Quiso Dios Con su poder Fundir cuatro rayitos de sol Y hacer con ellos una mujer Y al cumplir Su voluntad En un jardín de España nací Como la flor en el rosal Tierra gloriosa de mi querer Tierra bendita de perfume y pasión España en toda flor a tus pies Suspira un corazón Hay de mí Hay de mí Pena mortal